¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados. Hoy volvemos con una nueva entrega de Warhammer 40.000 Imperium, esta colección en fascículos que es albat de la mano de Game Workshop, publica cada semana para introducirnos en el universo de Warhammer 40.000. Pues bien, hoy venimos con esta nueva entrega que ya es la número 81, que como muchos sabréis, pues a partir de este número 81 es una especie de expansión de la propia colección, ya que originalmente, pues como las anteriores, Conquest o Mortal Reigns estaba pensada para hacer 80 fascículos, pero ya avisamos, ya os avisamos hace muchos meses de que se ampliaban 10 números más. Pues bien, hoy venimos con este número 81, que además, tanto el 81 como el 82 como el 83, nos van a traer tres miniaturones del copón para los amantes de las adeptas sororitas, para los amantes de las hermanas de batallas, ya que nos va a traer este exoesqueleto ejemplar que veis aquí y que es una miniatura brutalísima y vamos a tener tres, no una. Vamos a tener tres miniaturas gracias a este 81, 82, 83. Ahora, como siempre, no os vayáis porque vamos a cambiar de plano para que veáis este 81 y la miniatura un poquito más de cerca. Bueno, pues vamos con este fascículo número 81, que, como os comentaba, pues nos trae este exoesqueleto ejemplar, una miniatura impresionante para las adeptas sororitas y que está realmente muy, muy morona. Aquí podemos apreciar ya el nivel de detalle. Estamos teniendo una matriz, fijaos qué pedazo de matriz, para montar una miniatura. No lo olvidéis, ¿eh? Ya veis aquí, pues con los diferentes, ¿no? El armamento, ¿no? Que va a tener esta miniatura, ¿eh? Aquí con el espadón del copón. Y es que esto, pues está realmente muy, muy bien. Con una peana de esas, ella, grandecitas, ¿eh? Que no estamos hablando de una peana de infantería normal. Y es que, observad la miniatura que montamos, ¿no? Estas, a ver, sí, así, exacto. Vemos qué pasada, qué caña de miniatura estos exoesqueletos ejemplares para las hermanas de batalla. Vamos a apartar esto un poco y vamos a ver el fascículo, que, como siempre, después de la clásica introducción de Ayan y este índice, pues nos habla de lo que es este exoesqueleto ejemplar, ¿no? Este bípode de combate de las adeptas sororitas. Y es que los pilotan hermanas de batalla de élite, que son las celestes. Los exoesqueletos en sí son como una especie de reliquias equipadas, pues, con armas artesanales, ¿no? Armas elaboradas, capaces de causar, pues, gran devastación. Aquí vemos, pues, con diferentes opciones. La maza de guerra, la espada ejemplar, volter de asalto, lanzagranadas, volter pesado, lanzallamas pesado del ministorum, cañón de fusión, esta otra. Y es que con el 81, 82, 83, vamos a tener esta unidad que vemos aquí de exoesqueleto ejemplar. En la página siguiente, registro de batalla, no vamos a volver a hablar de esto, ya que ya hemos estado en la colección, un poco de sabor para las miniaturas y darle un poco de trasfondo. Y un relatito, en este caso, en la sección de historias, que ya sabéis que es una de las cosas que más me ha gustado a mí personalmente de esta y de las colecciones anteriores, sobre, en este caso, el corazón de cristal, ¿no? problemas en Sileria. Y es que nos traen, pues, un relatito, pues, como siempre, muy, muy, muy interesante y que nos va, pues, esto, ¿no? A presentar, pues, estos hijos del emperador, ya sabéis, estos seguidores de Fulgrim, ¿no? Estos legionarios antiguos de Fulgrim y que está, pues, muy bien. Un relatito muy, muy, muy interesante, y, como siempre, pues, evidentemente, también ya veis que vamos a ver esta interrogadora, ¿eh? Porque vamos a ver a la Inquisición y paso a la página siguiente, la cual, pues, ya nos explica cómo montar, ¿no? Estos exoesqueletos ejemplares, disculpad, me trabo, y ya veis que tiene un montón de piezas, ¿vale? Diferentes opciones de montaje que vamos a tener, ¿no? Pues, para montar nuestras miniaturas y es que es un miniaturón del copón, ¿no? Aquí vemos cómo le ponen el cañón de fusión y aquí el lanzallamas pesado del Ministorum y aquí el Volter pesado. Estas opciones de montaje que, pues, bueno, si tenemos tres miniaturas, igual queremos montar una de cada y aquí, pues, con las diferentes armas, ¿no? Un poco de cuerpo a cuerpo, ¿no? Esta espada, ¿no? Que comentábamos y la maza. Luego, cómo pintar con un esquema, pues, bastante parecido a lo que hemos tenido durante la colección, nada reseñable. Vamos viendo paso a paso, ¿no? Pues, cómo va pintando esta miniatura y que, pues, nos llevará a dejarla a un nivel bastante tabletop, ¿vale? Una miniatura, pues, que nos va a quedar muy molona ya con la peanita hecha incluso y que queda, pues, muy molona, ¿vale? Muy, 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 muy lista para entrar en batalla y para tener en nuestra colección, ¿no? En nuestras vitrinas. Luego, la hoja de datos, en este caso, pues, ya del exoesqueleto ejemplar, que, como veis, ya potencia 13, estamos hablando de algo potente, formada por tres unidades, ¿eh? Los exoesqueletos y un exoesqueleto superior con todos los diferentes tipos de arma que vamos a tener y opciones de equipo vario, ¿eh? Por esto que comentamos, ¿no? Porque cada número de miniaturas puede reemplazar cualquier número de miniaturas. Vamos a poder reemplazar dos volters por un lanzagranadas. Vamos a poder reemplazar también el volter pesado por un lanzallamas pesado o por un cañón de fusión. Y la espada de guerra por una más ejemplar, ¿vale? Aquí ya nos va hablando un poco de las opciones que vamos a tener para jugar. Como siempre, aquí nos habla un poco de tutorial, para qué está pensado, ¿no? Cada una de estas armas. El volter pesado, pues, hace daño dos, con lo cual nos va a ir bien para infantería con múltiples heridas. El cañón de fusión, pues, para... para destruir miniaturas con resistencias muy altas, ¿no? Pues, para vehículos y cosas así. El lanzallamas. El ministorum, pues, también para infantería así masiva, ¿no? Pues, para unidades con... Infanterías con muchas unidades, ¿no? Con muchas miniaturas. Luego, pues, las diferentes armas cuerpo a cuerpo también, ¿no? La espada ejemplar para luchar contra unidades enemigas con un alto número de miniaturas. La maza, pues, con daño tres. Es una elección buena contra resistencias altas, evidentemente. Pues, como un vehículo. Y armas a distancias que van a tener montadas en el hombro. Pues, como el Volte Tormenta, pues, con una buena penetración. El lanzagranadas, pues, además, también van a ser perforantes. Van a tener buena fuerza. Un FP baja, ¿eh? Pero, bueno, diferentes opciones. Y luego ya la introducción un poco narrativa, ¿eh? Pues, seguimos ahí en la campaña, ¿no? En este sistema Ramassus. Y nos introduce, pues, a la misión, ¿no? Esta misión de campaña que, además, como veis, en la última página viene con unos marcadores, ¿no? Para colocar, ¿no? Y poder, pues, seguir un poco el rollo, ¿no? De esta misión, ¿no? De esta misión de campaña Epsilon Stagnus 718 en el sistema Ramassus. Y, por último, nos viene esto que veis aquí, que es este tríptico de pack de misiones de campaña en el cual, pues, bueno, dentro de este sistema Ramassus, ¿no? Pues, nos va a dar opciones, ¿no? Para jugar campaña, ¿no? Para hacer, pues, esto, ¿no? Diferentes recompensas, ¿no? Dentro de la campaña. Reglas de misión, ¿no? Para que podamos jugar este equilibrio de potencia como vamos a tener que jugar las partidas. Muy bien. Tú, personalmente, una cosita bastante interesante dentro de la colección. Me ha parecido muy interesante. Y, ya os digo, una colección, unos artículos añadidos, este 81, muy bueno, muy interesante. Qué deuda cabe que estos exoesqueletos son canela, ¿eh? Y los queremos tener si jugamos hermanas de batalla. Así que, nada, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, me despido. Recordando, suscribíos si no lo estáis, comentar, darle a like, compartir con vuestros amigos. Muchas gracias por verme y hasta el siguiente vídeo.